Hola, muy buenas a todas y a todos El mundo de la escena ya es de por sí muy supersticioso Hay personajes que piensan que el entrar a la escena con el pie derecho El no utilizar el color amarillo El besar el escenario antes de subirse Les va a dar buena suerte Hoy os voy a mostrar unas supersticiones muy interesantes Muy curiosas de este maravilloso mundo que es el teatro Una de las creencias más arraigadas es pensar que el amarillo atrae a la mala suerte Al parecer proviene de 1673 cuando Molière estrenó El enfermo imaginario Pocas horas después de llegar a su casa Y evidentemente de haber vestido de amarillo durante la función Murió en su casa Desear buena suerte es sinónimo de mala suerte Al parecer esto proviene de teatro francés Cuando nuestro único medio de transporte eran las carrozas tiradas por caballos Los carruajes de los asistentes al teatro Dejaban todos los alrededores llenos de mierda No regalar claveles En el siglo XIX los teatros contrataban a sus intérpretes por temporadas Al terminar una temporada les regalaban un ramo de rosas y esto significaba que les renovaban el contrato Al contrario, es decir, si te regalaban un ramo de claveles era una forma sutil de decir que prescindían de tus servicios Luego también dicen que encontrar clavos que se han dejado los tramoyistas en el escenario trae buena suerte Otra creencia que tenemos en el teatro es que si en el ensayo general no se comete ningún fallo Si sale todo perfecto el día del estreno va a ser una catástrofe Investigando un poco sobre el tema Encontré una superstición muy curiosa que dice Prohibido tejer lana Al parecer dice que, claro, como las obras cuando son muy largas Los actores tienen que estar esperando a que les toque salir Pues para rellenar ese tiempo y entonces para un poco distraerse Tejen lana, claro Mala suerte tiene que traer porque si tú estás entretenido o en otra cosa Y no estás en la obra de teatro en la que estás trabajando Pendiente de lo que ocurre y metiéndote en tu personaje Pues claro, catástrofe total Siempre hay que tener una luz encendida en el escenario Son muchas las historias de fantasmas las que se cuentan en el teatro Y al parecer la luz encendida en el escenario sirve para ahuyentarlos Obras malditas Mark Beck de William Shakespeare está considerada como una obra maldita En especial la escena de las brujas Donde se dice que los maleficios y sortilegios que escribió Shakespeare son reales Siempre se pone como ejemplo lo que sucedió en 1964 en Lisboa Tras el estreno de la obra el teatro se incendió Las plumas de pavo real Al parecer el colorido y las formas de estas plumas pues tienen la culpa Atraen el mal de ojo Hay muchas historias que cuentan de la mala suerte por culpa de estas plumas Como he dicho en un principio Desear buena suerte en el teatro es sinónimo de mala suerte Entonces, ¿qué decimos? Nosotros tenemos la expresión de rompete una pierna Esta expresión proviene del teatro isabelino Cuando los actores no cobraban ningún dinero Y lo único que recibían era lo que el público les lanzaba Claro, al agacharse para recoger las monedas Tenían que romper la línea de la pierna Entonces, por eso decimos lo de rompete una pierna Prohibido silbar Silbar trae mala suerte Tiene su lógica Antes, cuando no había otra forma de comunicarnos Que no fuese la voz Los técnicos del teatro La única forma que tenían de comunicarse y darse las órdenes Era silbando Entonces, claro, si alguien ajeno a ese equipo técnico silbaba Podría significar una catástrofe También es de mar augurio, por ejemplo Mirar a un actor por detrás cuando se está maquillando O en España, durante la década de los años 30 Decían que traía mal augurio representar la obra El señor de primadión de Jacinto Grau O, por ejemplo, ganar el premio López Vega Significaba no volver a estrenar Y, al contrario, también hay cosas que dan buena suerte Que es, por ejemplo, encontrarse un clavo Que se haya dejado un tramoyista en el escenario Chris Navarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!